Hola, mi nombre es Sheila Piña y les voy a enseñar una técnica de raindrop technique rápida para aplicar a sus niños o aquellos integrantes de la familia que no aguantan una hora en la camilla. De hecho, lo voy a hacer en cama. Voy a comenzar con White Angelica. Este es un aceite que es usado para proteger energéticamente, para dar ambiente. Te lo puedes colocar en los hombros, ¿verdad? También lo puedes inhalar. Te lo puedes colocar en ciertas partes del cuerpo. Y también lo puedes dar a inhalar a la persona que le vas a dar el raindrop technique. En este caso es mi niña. Repito. Valor, orégano, tomillo, wintergreen, albahaca, mejorana, aromasíes, ciprés, peppermint. Se comienza con el valor para hacer la alineación. Mano izquierda con pie izquierdo. Mano derecha con pie derecho. Colocamos una gotica del aceite en la planta del pie de la persona. Otra gotica en la planta del pie de la persona. Tapamos el aceite. Tengan cuidado que no les suceda esto. Y por unos tres a cinco minuticos, dejan el aceite actuar en la planta del pie de su hijo o de la persona que tenga. ¿Ok? Vamos con el señor orégano. Colocamos la mano. Y como unos tres o cuatro centímetros, dejamos caer el aceite. ¿Verdad? Embebemos los dedos y hacemos VitaFlex. Ya vamos a recibir otra clase donde le van a enseñar con exactitud la técnica de VitaFlex. Se envasa dos o tres veces cada aceite en el pie. Si le da cosquillitas, no importa. Y con el resto que tienen en la mano, colocan en la planta, en toda la planta. Y hacen lo mismo con el otro pie. Ciegan su aceite. Embeben los dedos. Y... ¿Ok? Hasta la punta de la cabeza. Aquí está la cabeza. Y esta es nuestra columna. Entonces, volvemos. Desde el cocci... ...hasta la cabeza. Eso es. Enfocamos. Ok? Y con el resto... ...limpiamos. Ok? Y hacemos lo mismo con todos los demás aceites. Con tomillo. Ahorita lo voy a pasar. Sí. Como es una niña, fíjense que le salió más tomillo. Entonces, interesante. ¿Para qué sirve el tomillo? ¿Y por qué le salió más tomillo? Vamos a pasarlo. ¿Verdad? Para hacerlo más rápido. Dos veces nada más. Por cada aceite. Ok? Al principio va a ser un poco más lento para ustedes. Mientras practican cómo se hace de manera correcta la técnica de Vitaplex. Ok? Que es... Yema. Uña. Yema. Duña. Yema. Uña. Ok? Eso es. Y con lo que tienen en la palma. Limpio. La otra. No tiene que ser tan pegada a la persona. Esta niña le salió mucho tomillo. Embebe. Y Vitaplex. Como si estuvieran abriendo una puerta. Un picaporte. Así. 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 Ok? Entonces. Eso es. Eso es. Eso es. Mi hija se está riendo mucho. Eso es. 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 Y limpio. Vamos a ponerlo acá. Ok? Muy bien. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. loco. Eso es. Loco. Con loco, está deелar. Limpias Mejorar Lo mismo Me fue bastante también Eso es Mejorar Acuérdense de abrir la puerta Abrir la puerta Abrir la puerta Agarrar el picaporte completo Muy importante Agarrar el pie Agarrar el pie Con confianza Y dedo uña Dedo uña Por donde? Por toda la línea Donde está la piel Está la piel Oscurita Y comienza la piel blanquita Ahí En esa línea Ok? Con cierta presión Porque tienes que hacer 90 grados La yema de los dedos Y cortar Y pum Y pum Entonces tienes que sentir Como hace el dedo Es dedo uña Dedo uña Ahí se crea El efecto piezo eléctrico Que es como un corrientazo Chiquitico Se está dirigiendo voltaje En todos los puntos reflejos De la columna Verdad? Y se está potenciando Con los aceites esenciales Que se sigue siendo Mi perrita Ladrando Porque la naturaleza De los aceites esenciales También es eléctrica Entonces estamos Recuperando el voltaje Del órgano Último peppermint Fíjense que llevamos Alrededor de unos 5 o 6 minutos 8 Dice mi camarógrafo Ahora vamos con La espalda Ok? Se aplica El mismo protocolo Para orégano Y tomillo Entonces Dejamos caer Unas cuantas gotas Si la persona Es muy blanquita O muy delicada De piel Podemos poner Aceite B6 En la espalda En toda la espalda Verdad? Porque puede picar Y si la persona Se queja que le pica O le arde un poquito Se le coloca Más B6 Yo se lo voy a colocar Directo a ella Colocamos orégano Con las tres gotas Desde el coccy Dos Tres Eso es Hasta la línea Donde las mujeres Nos marcamos el sostén Y empezamos a hacer Pase de pluma Pase de pluma Pase de pluma Pase de pluma Y no podemos olvidar Y no podemos olvidar El área de la nuca Y lo hacemos Tres veces Ok? Tres veces Un poco más largo En la sesión completa Pero para nuestros niños Lo hacemos Más cortos Ok? Y Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ahorita van a ver La toma desde arriba Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y después Como una T Desde el coccy Hasta arriba Y volvemos a hacer Con el tomillo Lo mismo Dejamos ver Se le fueron cuatro Y volvemos a hacer El pase de pluma Eso es Eso es Eso es Eso es Uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres 1, 2, 3 1, 2, 3 y hacemos la T muy bien ahora viene el trío de albata siempre se hace el pase de pluma con cada uno de los aceites eso es colocamos ahora mejorana eso es ahí llegan 2, 3 goticas y se hace lo mismo acuérdense desde el cocci hasta la nuca eso es y ahora ganamos el señor Wintergreen y hacemos lo mismo eso es eso es recuerden ver el video donde Lilian explicó que hace cada uno de los aceites que usamos en la técnica de gotas de lluvia es excelente para ayudar a la columna de nuestros niños nuestros seres queridos nuestros seres queridos personas que tienen cualquier condición que puede hacer que le tenga algún desconforto en la columna de acuerdo que las vértebras son también órganos reflejos es decir cada vértebra está relacionada con un órgano interno y cuando estamos trabajando la columna también estamos trabajando y aquí después de haber pasado se arde un poquito en donde en el cuello entonces le agarran un poquito de aceite vegetal y afrontan en el cuello para que se le pase el arro eso es de nada aquí pueden colocar aromas y es alrededor de la columna alrededor de la columna ¿verdad? frotan eso es alrededor de la columna así es excelente para los músculos para los nudos que están en los músculos espalda para relajarlos eso es y aquí vamos a hacer la técnica de fíjense como lo vamos a hacer se van a acercar a mí la cámara ¿verdad? y van a presionar y vamos a hacer circulitos vamos a como jalando hacemos un circulito en sentido de las agujas de reloj y jalamos hacemos un sentido de las agujas de reloj jalamos 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 aquí puedo ver que mi hija tiene unos nuditos jalamos 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 incluso aquí si no le pueden llegar lo pueden hacer la idea es que vayan sentido de las agujas de reloj en todo al lado de la columna no en la columna al lado ¿ok? y también se tiene que hacer de este lado si estamos en la cama podemos colocarnos ¿verdad? estamos con nuestros hijos y nos colocamos de este lado ¡Chas! y eso es ¿cómo se sienta Ariana? y volvemos a hacer dos veces debería ser tres pero bueno donde ustedes sientan donde hay un poquito más de de tensión ahí se pueden quedar un poquito más ok incluso también lo pueden hacer así eso lo siento aquí entonces aquí es donde vas eso es que pasen que relajen eso es ahora vamos con el maravilloso ciprés ¿ok? se salpimentea ¿verdad? el aceite de ciprés por toda la columna por toda la columna y adivinen que se hace hace de pluma eso es eso es eso es aquí hay varios protocolos o varios movimientos que se realizan uno de los más importantes es el serrucho donde se coloca déjame hacer se coloca las se coloca los dedos se coloca la mano sobre la uña ¿verdad? y se hace el serrucho así tienen que hacer este movimiento en la cadera que se le mueva a la persona así y vamos subiendo no es en la columna sino alrededor de la columna eso es eso es ahí siento que mi hija tiene un crack crack y hay que seguir hasta eso hasta acá y lo hacemos dos veces se hacen tres pero bueno ya saben como es para no tener a los niños tanto tiempo vamos reduciendo el tiempo eso es eso es ajá muy bien eso es eso es también hay uno que se aplica que simplemente no pueden apretar la columna es con las manos así sobre las columnas presionan estiran shake vamos a ver una toma desde arriba presiona estira sacude desliza presiona estira sacude desliza presiona desliza sacude presiona desliza sacude presiona desliza sacude presiona desliza sacude cuando llega aquí coloca verdad y simplemente estira ok y hacemos también vita flex con los dedos pulgares desde el cocci alrededor no en la columna alrededor eso es eso es eso es dedo uña dedo uña hay que la cosquillita a ella hasta acá y se hace dos veces dedo uña dedo uña eso es eso es y aquí llegamos a la parte más sabrosa que es que con el porto y si vamos a dejar caer unas cuantas gotitas churritos verdad y vamos a frotar eso es y vamos a esparcir todo el aceite por porto y si por toda la columna incluyendo bueno la lucha eso es si saben alguna técnica de masaje la pueden aplicar aquí verdad voy a aplicar aquí alguna técnica de masaje si no simplemente aprovechen de sobra a su hijo a su hija eso voy a aplicar mi colorita para que vean eso es eso es eso es eso es para acá para acá para acá eso es bien 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 y vamos para la última parte que pueden hacer lo pueden hacer dos en una o lo van aplicando una a una vamos a hacerlo se salpimentea el valor miren como queda verdad y pueden también aprovechar y colocarle aquí una gotica de menta dos goticas de menta y hacen una sola maniobra con con los dos aceites para ahorrar el tiempo y no tener tanto tiempo al niño o al señor en la camilla o en la cama se debería hacer separado verdad primero valor y luego pepe pero al gusto del consumidor ustedes conocen a sus chicos a sus peques y bueno lo hacemos un poco más rápido esto es simplemente pase de pluma y hacemos las alas de ángel ajá como si estuviera saliendo un chorrito un chorrito de agua un chorrito de agua un chorrito de agua eso las alas de ángel chiquiticas eso después un poquito medianas un poquito más grandes las alas un poquito más grande las alas un poquito más grande tiene que dar cosquillita porque es así de sutil que es este movimiento un poquito más grande un poquito más grande un poquito más grande un poquito más grande y un poquito más grande y al final eso tres veces y ahorita viene la compresa húmeda tibia y ahora la vamos a ver ahora viene la ok y ahora vamos a colocar le colocamos un paño bien delgado sobre la espalda y colocamos caliente y la dejamos por cinco minutos y la dejamos por cinco minutos se hace efecto eso es y dejamos que pase cinco minutos Y para terminar, agüita con limón, para que todas las toxinas que están ahorita tratando de salir de su cuerpecito lo hagan más fácil a través de la agüita cuando vaya al baño. Muy bien. ¿Te gustó, Mariana? Sí, sentí un huevito. ¿Sí? ¿Sentiste relajada o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo harías otra vez? Sí. De spa y demás. Miren que está con su bata de spa. ¿Sí? Y ustedes también. ¿Salud, Ariana? Salud. Sí. Su agüita de limón, ¿ok? Volteate, Ariana, para que vean tu bata. Ok. Bye a todos. Y esto es Rain Doctor Nick para sus chiquillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!